Hola a todos, tiempo para la información local. Comenzamos el repaso a las noticias de este jueves contándoles que en aproximadamente una semana podrían estar terminadas las mejoras en la carretera A377 entre Manilva y Sabinillas. Las obras ya han dado comienzo con trabajos de saneamiento. Además, se dotará a esta vía de una capa de rodadura de 4 centímetros de espesor. Las obras de mejora en la carretera intercomarcal A377 de Manilva a Gaucín se encuentran actualmente al 90% de su ejecución. Con respecto a nuestra localidad, estas actuaciones ya han dado comienzo con los trabajos de saneamiento. En los 2,1 kilómetros que recorre esta vía se colocará sobre el firme una capa de asfalto de rodadura de 4 centímetros. Hasta allí se acercaban el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, y el concejal de infraestructura y obras, Antonio Barragán, para comprobar in situ la actividad. Nos encontramos aquí en una de las obras más emblemáticas que teníamos pendientes por parte de la Junta de Andalucía, también con colaboración con el Ayuntamiento de Manilva, pues para arreglar un poco la carretera de Manilva, que ha consistido, como estáis viendo, en el fresado de las partes que más problemas estaban teniendo. Y después le echarán una capa de rodadura para que los vecinos podamos ya disfrutar de una carretera en condiciones y no tengamos que estar quejando de tantos baches. Agradecer también a la Junta de Andalucía el esfuerzo que ha hecho y sobre todo pedirle a los vecinos que ahora estamos en unas obras importantes y que pueden conllevar una serie de riesgos, pues que busquen vías alternativas para llegar a Manilva. Está previsto que los trabajos finalicen en una semana aproximadamente, aunque el plazo puede que se reduzca. Desde el consistorio se ruega que las personas que tomen esta carretera tengan mucha precaución y, si es posible, que transiten por vías alternativas, como los accesos por la carretera del río o el Peñoncillo. Una vez acabadas las obras, la carretera Manilva-Savinillas estará mejor acondicionada, presentará mayor seguridad y firmeza. El primer edil manilveño, además de hacer referencia a estas obras, destacó también la futura senda peatonal que unirá ambos núcleos y en la que ya se trabaja. Bueno, yo creo que un día importante, una obra importante, felicitarnos todos. La vía más importante que tenemos y valga la redundancia entre Manilva y Sabinillas que cogemos a diario todos los vecinos y que, bueno, dentro de las obras de acondicionamiento de la A377, pues ahí nos ha tocado que sea falte. Agradecer a la Junta de Andalucía esta inversión en Manilva, también hay que decirlo cuando es así, pero, bueno, reivindicar siempre que seguimos trabajando. Y en este caso, vamos, estamos trabajando en el proyecto, tanto la Delegación de Infraestructura y Obra como la propia Alcaldía, Colomán, comunidad de municipio, para hacer esa senda peatonal que una manilva y Sabinillas y que en este tramo, justo donde estamos, la zona de la Cuesta de Calafate, pues irá por las dos zonas, por la margen derecho y por el margen izquierdo. Creo que es algo muy importante, algo que debemos seguir trabajando porque, bueno, las vías de comunicación son importantes, pero en este caso también apostar por las sendas peatonales para que las personas puedan ir seguras desde las conexiones entre nuestros municipios. De esta manera, los núcleos de Manilva y Sabinillas quedarán perfectamente comunicados tanto a pie como por carretera, lo que vendrá a dar mejor accesibilidad a la población.